Para la egiptología, la pirámide escalonada de Necherhead, primer faraón de la Tercera Dinastía, pudo estar orientada hacia esta misma constelación, hacia la pezuña de toro conocida por los egipcios también como la constelación de Mesketiu. Y es que al norte de la pirámide escalonada de Necherhead, la primera pirámide de la historia de Egipto, el faraón construyó adyacente a la pirámide una pequeña cámara llamada Serdap, con la misma orientación que la propia pirámide. Dicha cámara albergaba una estatua del mismísimo faraón que, según la propia egiptología, a través de unos agujeros en su muro norte, los cuales tenían distintas inclinaciones, miraba directamente al paso de las estrellas Dubé y Kochap, los extremos de las dos azadas celestes. Lo revelador es comprobar que la orientación de la pirámide y la cámara del Serdap, que también según la egiptología es de 3 grados y 15 minutos, no es una mera desviación respecto al norte geográfico como algunos egiptólogos todavía sostienen, sino que apunta directamente a la estrella Dubé, el extremo de la mayor de las azadas celestes, en el preciso instante en el que Canopus aparecía por el horizonte sur de Saqqara, con una altura de casi 2 grados. Y este último dato ha pasado desapercibido por los egiptólogos y arqueoastrónomos desde que se estudian las orientaciones de estos templos. Es decir, acabamos de comprobar como las tres estrellas más brillantes del firmamento, Sirio, Canopus y Arturus, juntamente con la constelación de la Osa Mayor, mesjetiu para los antiguos egipcios, determinaron mediante sus posiciones la orientación de las tumbas y templos levantados por los reyes locales que gobernaron Egipto en época prefaraónica y por el primer y segundo faraón del Antiguo Egipto, Narmer y Jorajá. Antes de adentrarnos en la relación que tuvieron las grandes pirámides con este grupo concreto de estrellas, vamos a confirmar, por un lado, el uso de este grupo de astros durante la época tinita, es decir, durante la primera y segunda dinastías, como patrón astronómico para orientar su principal arquitectura. Y por otro lado, vamos a confirmar también si hubo alguna otra estrella constelación que se uniera a este pequeño grupo de astros como herramienta para orientar dichas construcciones.